Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para cualquier empresa y el fútbol profesional no es la excepción, pues mediante Twitter, Facebook e incluso Instagram se puede tener cercanía con los aficionados de cada uno de los equipos nacionales e internacionales. Sin embargo, parece que esto no es comprendido por la máquina celeste del Cruz Azul, que se ha convertido en el equipo delicadito de las redes sociales, pues no tolera crítica ni bromas de propios y extraños. Tras la victoria del Veracruz ante Puebla, el club cementero lanzó un mensaje sarcástico de felicitación a los escualos por lograr un triunfo después de más de un año, lo que provocó que aficionados propios y extraños le recordaran a los cementeros sus 22 años sin título. Esto no gustó a los celestes, que comenzaron a bloquear a todos los que le hicieron burla, incluyendo a medios como Imagen Poblana, que solo difundieron la noticia, mostrando la poca tolerancia por parte de los cruzazulinos hacia la crítica. Caso contrario al Cruz Azul está el Puebla, que pese al desastre que es en la cancha, sobresale en redes sociales gracias a su peculiar estilo de interactuar con los fanáticos y no tan fanáticos de la franja, algo que ya fue reconocido en algunas publicaciones. Junto con los tuzos del Pachuca, el Puebla es el que mejor manejo de sus redes sociales tiene en la Liga MX, pese a que permanece en silencio desde la vergonzosa derrota ante Veracruz. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.